buenas tardes buenas tardes mis amigos de youtube bueno si es el día ya en la mesa de trabajo mía es prácticamente imposible por la sola de calor que están haciendo mi amigo porque esta vez tengo aquí un camper una casita metálica de 20 por 20 22 por mes está bien insolada de todos quienes tengo mis cosas de trabajo y demás hay otra casita plástica de 12 por 12 cuando eso todo eso coge calor ahora con los valores que están haciendo la temperatura aquí alcanza un nivel indeseable prácticamente no se puede estar aquí los perros tienen ventilación pero también tienen portales para ahora mismo pero me es muy difícil poner el aire acondicionado y entonces no puedo grabar aquí es prácticamente imposible y no tengo otro lugar tengo que buscarme otro lugar para ver si lo grabó bien pero es que no no me alcanza el tiempo entre el trabajo que tengo y las caloras y los asuntos pues es bien difícil buscar el tiempo y el lugar indicado pero bueno parece que el día está a un lado está lluvioso así que vamos a aprovechar y el tema que le traigo es tan importante que no pude esperar más antes de hacer este vídeo porque como dice el tal como dice el título mejor antibiótico que existe que he encontrado hasta ahora para curar los problemas de timpanismo y los problemas gastrointestinales de manera general en nuestros conejos y también he descubierto que sirve igual para desparcitar es decir que le podemos hacer un ciclo con este medicamento una vez que detectemos nuestros conejos 32 34 30 días 35 días bueno pues echamos las dos goticas de ivermectina en las orejitas y le vamos a dar este medicamento del que vengo a hablar hoy pero tiene tanta pero tanta eficacia para curar el timpanismo su barriga inflado producido por las bacterias de coli y por todas las enfermedades asociadas al asunto del timpanismo nuestro conejo que bueno es antiparasitario antico auxilio antibacterial barra de redundancia lo mejor que encontrado entonces no lo descubrí por casualidad estuve buscando el medicamento por aquí por allá la computación hablé con unos amigos españoles aquí se hace un poco complicado para el asunto de las recetas médicas y entonces como les hablaba llevar un conejo veterinario para tener la receta es bien caro te cuesta alrededor de 300 400 dólares y al final bueno no te sirve pero una sola vez pues tiene como ver el barro entonces así fue como inició el canal este por mi vida de un amigo y ese era mi amigo que me dio comparte tu conocimiento y va a ayudar a mucha gente bueno pues en la búsqueda de eso mismo encontré este famoso medicamento el cual lo vengo a hablar ahora y tengo la manera de conseguirlo de una manera fácil se lo voy a ir a decir usted se lo voy a enseñar ahora y no le voy a decir dónde comprarlo cuando ustedes me escriban se lo voy a mandar con mi correo electrónico hoy mismo en los mismos comentarios youtube y le voy poniendo el link ya hay algunos amigos se los ha compartido pero no lo voy a decir verbalmente porque no sé si se puede decir o no entonces lo que está sucediendo con youtube y con todas las plataformas de facebook y tarán y demás es que todo lo que tenga que ver con derechos de autor y derechos de marca y todo eso automáticamente se censura y entonces cuando los vídeos me o que tengo varios hablando de medicamentos estoy viendo que ya están prácticamente les cortan la visualización porque se quejan los veterinarios o la compañía farmacéutica de esa información y alegan no sé que alegan pueden alegar varias cosas con respecto a eso y no le dan visualización a los vídeos entonces no quiero entrar en conflicto con ninguna compañía de distribución de de medicamentos ni con ninguna marca de medicamentos porque entonces no tiene sentido lo van a ver los primeros muchachos que vean el vídeo y y ya después el vídeo no te lo censuran automáticamente te lo cierran o automáticamente lo que sucede es que no 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 corre el vídeo no correcto así que hay muchos problemas con un amigo que en facebook que tenía un vídeo mío hablando de conejos y demás que dice que lo censuraron que no sé que eso no es automático en youtube por lo que me ha explicado y hacer lo que somos creador de contenido en youtube una vez que tú tienes un vídeo registrado en youtube y está en tu página y yo no sé mucho de tecnología ustedes lo saben lo que sucede es que uno tiene derechos de autores y derechos de proteger su la privacidad de tus vídeos entonces una vez que tú sacas un vídeo del contenido que yo hago y lo pone en tu plataforma si ellos entienden que va a generar un ingreso con el contenido de otra persona un tropelaje de eso automáticamente te censuran el vídeo así que los que han usado parte de mis vídeos en youtube en el mismo youtube en facebook creo que por instagram también hay un rollo y como el asunto de las políticas de privacidad y eso es lo que sucede pero a mí no me interesa lo que tú digas de mi vídeo ni lo que haga con el vídeo nadie eso es el problema de cada cual yo no tengo tiempo para eso así que solamente para aclarar eso entonces bueno voy a poner el medicamento y voy a a esperarse que el interés es que me ponga y a lo mejor desde la primera vez y yo ahora voy a poner abajo en la descripción como lo pueden comprar a ver qué pasa con el vídeo si veo que eso lo quito y entonces se lo mando por privado porque como les dije si no esto no tiene sentido bueno antes de entrar en el tema pero realmente está con el hito california porque siempre es bueno educar a nuestros amigos entonces un amigo argentina no se llama canal son dos amigos argentinas que se dedican a la cría del conejo california específicamente y tengo en mi correo electrónico varias fotos que me comparten ya lo compartido con una y demás bueno ya ellos saben pero quiero explicarles para que no lo sepa todavía no sé cómo no lo sabe esta altura el conejo california recuerden mis amigos que no puede no pinta sus orejas o su chiquito y sus paticas en climas cálidos como el sur de la florida es imposible lo puede extraer del norte de los estados unidos pagar una barbaridad por un conejo de su hermoso perfecto haciado y peinado y una vez que lo traiga a su casa que hizo de la florida y me haga la primera muda ya se quedó como está viendo esto recuerde que los conejos orinan se ven como luce este ahora vez cuando un conejo es de cría luce así está orinadito porque ellos tratan de marcar el territorio tirando la orina a los otros machos se van a ver este tipo hay tanta calor que mudan el pelo hasta tres veces tratando de adaptarse de sobrevivir y entonces esa es la pigmentación que van a ver en este tipo de conejo una leve sombra si el frío del año que viene viene fuerte ustedes van a ver que se le pone sus orejitas súper negra su chiquito bien negro y la punta de las patas bien negro pasó la temporada ya se vuelve a poner así con este color y ustedes ven aquí y bueno las medidas son las estandarizadas que recuerden que tiene que ser redondo lo más redondo que se pueda y enganchito atrás bien ancho adelante que la patica aquí le dure como le he dicho que la patica adelante con la niña del ojo no traten de ver su conejo la habla el mismo argentino que buscan así siempre porque acuérdense que esto es una posición que es inducida por el conejo esto tiene que estar haciendo estos conejos de que chiquito mira y ahí automáticamente se queda en esa posición pero después con una posición extraña se tira que hay otro eso no luce como un california no es que no esa es su forma pero tienes que prácticamente estarlo apretando desde chiquito para que el lucas y o saltarlo al manoseo como está este o sería bien viejito de un conejo de cuatro años y medio y ya prácticamente él está de retiro entonces no busquen que su conejo ande siempre como una pelota sino que lo sea igual le exigen su pedería de pura raza con su prueba genética es un amigo también me dicen los papeles no sé qué bueno aquí si usted tiene duda y compra en un lugar donde está ese lugar está certificado con la casa y está identificado con el banco genética y usted comprueba de que su la genética de su conejo no es la indicada y que te engañaron con los papeles bueno aquí se demandan los eeuu son demandables así que y lo mismo pasa con los perros pastores de maris así que no crea que porque su papel le dieron un papel que diga que esa raza y si tiene la prueba genética eso es lo inventaron que se someta a hacer eso y un criadero que no va a llegar muy lejos porque eventualmente hay alguien que va a desconfiar por algún defecto que tenga el conejo va a mandar la prueba genética y si está por encima del 85% 90% se considera pura raza estos casi todos si yo los mando examinar dan un 90 y tanto por ciento según los papeles que tengo pero que tiene la oreja así que tiene la oreja asado que le salió bueno pero es pura raza tiene un defecto pero si es pura raza así que mi amigo antino no se obsesione ni con la pigmentación ni con la forma redondeada de ellos de pararse y haga comparaciones con estrellas de esas que hay en la televisión o estrellas que están en los libros que son conejos que hay un millón lo baña le dan champú e incluso hay alegaciones de que alguno le echan hasta un pigmento y todo para que se vean mejor así que sean prácticos y no no se pongan con tantas detalles amigos cayendo el tema en cuestión repitiendo el asunto de la medicina esta es la medicina más milagrosa que he encontrado en la cría de conejos tan milagrosa que tuve unos conejos enfermos ahora hace poco estuve saliendo y demás y tuve que dejarle aquí el conejo encargado a otra persona entonces no se percató que había unos conejos inflados porque un pienso se me puso viejo le echaron y bueno automáticamente empecé con el tratamiento que yo tengo ya un vídeo hablando de cómo tratar el timpanismo y entonces bueno ya por esa época me cae esta maravilla de la medicina y fue cuestión de cuatro días ya me conectó se desinflaron completamente empezamos a hacer la caquita sin peste de la dictadura y ya se resuelve el problema entonces el nuevo amigo que le he dado ya las muestras y pruebas y automáticamente se les cura entonces usen esto como primero que todo para todos los problemas gastrointestinal y de parásitos de nuestros conejos y después usen todos los otros consejos que le he dado este es el número uno como el mejor medicamento del mundo no quiero hacer ni como poner el título el medicamento cuestión mis amigos se llama roba font búsquelo pero aquí está se lo puso en rojo y búsquelo acá arriba por acá arriba tengo el nombre de la de la compañía distribuidor no me voy a someter para ver si logramos que el vídeo llegue a más cantidad de personas y no los sensores este es el nombre del medicamento se llama sí mismos por o bafón si no quieren comunicarse no quiere escribir vayan directamente a la internet y pongan este nombre y pónganse creativos y busquen un distribuidor de este medicamento de él para arriba para abajo para la derecha para la izquierda y van a encontrar que esa gente no exige el recetamiento eventualmente la exigirán pero ahora hoy por hoy hoy es julio 26 27 de julio no exigen una receta media para comprar este este medicamento mira este proba font tiene aquí oxitetra ciclina bueno este es el nuevo este es el proba font nuevo yo tengo los dos el antiguo y este es el nuevo bueno este proba todo proba font nuevo se lo dice aquí para puerco o pontri que viene siendo gallina aves de corral de todo tipo la ave conejos también para archivos y vacas y todo lo demás desde de 10 a 1000 gramos bueno este es el paquete en sí que el paquete sí que yo compré entonces bueno el principio activo de este proba font es oxitetra ciclina es uno medicamento para mí el mejor del conejo de la oxitetra ciclina colistín que otro principio activo que tiene búsquenlo por separado y van a ver cada uno de ellos lo que lo que hace en el gastro intestinal de la de la de las aves de las redes y de nuestros conocidos oxitetra ciclina colistín y trimetropin este es el nuevo proba font tiene estos tres ingredientes aquí este que es el viejo y yo tengo los dos este tiene proba font también tiene un seis sexto fura solidón y tiene flora solidón y metronidazol y oxitetra ciclina es decir que tiene la oxitetra ciclina siempre y tiene y agrega dos principios activos más que es flora solidón y metronidazol y que si viene siendo metronidazol oxitetra ciclina y flora sol viene siendo prácticamente y bueno aquí dice antiparasitario antiprotosal y anticoxidiosos ve aquí viene de nuevo el flora son en 70 miligramos que viene siendo el paquete 8 y 30 gramos metronidazol 100 gramos y flora son en 70 gramos aquí lo que te está dando es la cantidad del antiguo de la font está dando la cantidad que tiene de los tres medicamentos así que flora solidón y tiene 70 miligramos de oxitetra ciclina tiene 30 miligramos y de metronidazol tiene 100 miligramos esa es la combinación del flora son original y mirando pues en un pueblo de este flora son original pero el nuevo el nuevo flora son ellos van a ver cuando lo localicen van a ver que tiene las dos opciones el nuevo volvió bueno no sé decirle cuando los dos mejor pero los dos son buenísimos entonces bueno repitiendo el nuevo tiene oxitetra ciclina colistín y trimetropin es el que tiene bueno aquí te dice oxitetra ciclina una de que es un material en perfecto para la parte era positiva era negativa para microorganismos protozoico micro plan para papá y todo lo que hace entonces una vez que ya tengan este bolito mágico que ya les llega a su casa vas a ver que ellos tienen una una manera de usar el polvo y un poco complicada la presentación original es este es el polvo pero así como los de los perros están bajando los perros pero así es como debe lucir así pues tiene una vaquita aquí pintada con los puntitos no sé si se ve bien tengo ya salir solo ahora y tengo una claridad de frente que estoy ciego miren tiene una vaquita un chivo un puerquito un conejito un pato un ganso una gallina un faisán y otro faisán más y bueno aquí vienen los nombres viene una letra extraña ya por ahí pueden ir cayendo en cuenta de dónde viene miren qué letra tiene no sólo voy a decir yo a ver si no caemos en ningún problema ve son aquí están los miligramos donde viene entonces la explicación que tiene la pueden traducir tiene así como debe presentarse un paquete sellado como luce el polvo bueno un polvo amarillo y así es como debe lucir el muchacho se trae también en este papel con las indicaciones de lo que estaba hablando ahora muy difícil de entender y de comprender porque tiene una vez por kilo por peso por tantos y más cuantos bueno si usted logra sacarle la dosificación por ese papel de una manera diferente a la que yo se le puede decir quizás funcione también pero yo lo voy a decir como me ha funcionado el polvo el ventilador me regó el polvo que me dejó bueno os van a ver que cuando les llegues viene con las indicaciones y vienen con estas cucharitas un aislito con tres cucharitas transparentes estas cucharitas dicen aquí a ver si estas son las que tienen las medidas y unas que vienen con medidas y otra vez y sin medidas si dice aquí dice 5 o 5 ml así que son 5 mililitros entonces por atrás tiene otra vez 2,5 miligramos tiene adentro de una rayita bueno como lo he usado yo hasta ahora me ha dado buen resultado a los cuatro días no tienen nada no sé si después con el paso del tiempo volverá a salir no se coja una cucharadita de esta del polvo mágico así le haces así con una cosita lo raspa y lo dejas con el medicamento rasante no colmado rasante y una cucharita rasante por galón de agua lo echa galón de agua lo revolvemos y va a ver que el agua con una coloración amarillenta así parecida al mismo color del polvo cada 24 horas a las 24 horas calculen para que no echen a perder el polvo por gusto el polvo es relativamente barato este saco grande vale 70 dólares es más caro pero viene en una presentación más pequeña los que tengan pocos conejos compran una presentación más pequeña que es de 25 a la 25 dólares chipping frito de ella gracias a tu casa y con esa con ese con ese chiquitico les alcanza para 40 50 conejos de sobra no tiene que tener más que eso lo que pasa que nosotros somos quedadores un poquito más grande en la medida que han visto mis vídeos hablo de cantidades diferente mira cómo se ha estirado el conejo ven los tirados que te va a ver y tú lo ve le dirá una foto y si no es muy largo no es el mismo es el mismo conejo en california que tú ves la foto linda lo que quiere ahora hay que hacer así rectificar igual que el perro pastor alemán que está dando el pasito si la gente se ve lo con agua cuando mi perro se para no queda estirle la patica a darle así como los obligan y va a ver que se queda así en esa posición también y acogió la posición indica no sé cómo alguien le puede con las medidas por un vídeo pero increíblemente gente que tiene esa capacidad mi amigo como uno tiene más o menos cuantidad de correo entonces es una recomendable para comprar paquete grande molestia con un vídeo me voy a hablar de más cantidad de correos porque igual he tenido un tanda de 200 300 400 ahora tengo diría con los 150 así que hemos tenido mucha mortalidad con el golpe de calor mi amigo le ser está eliminando la cría ya tiene muy poco y tengo dos amigos más que también se han se han han debilitado la cría de ellos recuerden que la cría de animales exóticos animales pura raza es muy complicada es muy difícil si usted se va a meter a crear este tipo de animales de perros pastores alemanes y demás debe saber que está difícil la cría como siempre digo muy caro los veterinarios y muy caro la comida así que bueno aquí le vamos dando tips para que les pueda salir más fácil los amigos que viven en cuba dígansele a sus familiares casi ya todo el mundo tiene un familiar aquí en los eeuu que no ha venido por la frontera ha venido orando que no nadando que no jugar parol y cuando le digan que quiere que le mande dile que entre al internet y busquen este vídeo que compren este polvo y se lo manden para cuba métano al refrigerador a 30 grados y que no se congelen pero que no quede frío y no dice el papel en la temperatura que se puede estar una vez que vea un problema ya implicado en su conejar usted le da un pase de ese medicamento y va a ver que se le quita todo absolutamente todo ya le digo en milagros yo crie mucho por el cubo como yo siempre he dicho que vivió yo creo que tengo siete años pasé mucho trabajo como creando con ellos se me murieron mucho con el cuba y tengo un tremendo respeto por los criadores de juego porque sé que es muy sacrificado desde la de la construcción de las aulas la alimentación y cuando llega nuestra enfermedad en cuestión de un mes que puede quedar hasta cinco años bueno ya para las vacunas es un poquito más complicado pero para estos problemas gastrointestinales pues aquí les doy uno de los nuevas de los nuevos tips más para que lo incluyan ahí en su botiquín de los medicamentos pero vuelvo y repito porque es importante es el mejor medicamento para conejos que más rápido trabaja más eficaz que he visto hasta ahora no he visto uno que trabaja mejor que ese pónganse creativo búsquenlo si no díganme cómo encontrarlo si usted vive en cuba y no tiene absolutamente a nadie que lo pueda ayudar bueno escriban un correo electrónico dígame cómo lo puede ayudar mándenme una foto de su conejar y quizá yo lo pueda ayudar sin ningún tipo de interés sólo para ayudar a los amigos con incultores de cuba así que nada ahí se los dejo mis amigos de youtube pónganme ahí sus comentarios sus preguntas de todas maneras voy a poner tratar de poner el link para que vaya en directo a ver qué pasa si veo que el vídeo empieza a lo día si yo estoy yo no lo subo y entra en revisión para youtube se puede meter 24 horas a veces depende de lo que yo hable es un sistema automatizado que es el que lo analiza lo compara con que no sea una copia de otro vídeo que haya hecho otra persona y todas esas cosas de las que le estuve hablando un sistema automatizado y de ahí van a sacar te dicen que te lo ponen en verde en rojo en naranja te dan como un entonces tú tienes que entrar en que estoy equivocado porque ni siquiera te dicen en que estás equivocando por ejemplo si hay un radio puesto de atrás con polo montañer que me pasó una vez estoy violando los derechos de autor de la canción y no el vídeo no me lo va a publicar y si lo publica pues no tiene visualización cosas así extrañas y locas y está sonando por allá lo que está bambán y se está viendo aquí bueno igual derecho al autor por música si es un contenido copiado de otra persona igual bueno en igua y voy a poner primero él en el sitio web a ver qué color me da como sal si veo que empieza a cancanear el vídeo y no sale o sale con un color extraño le voy a quitar eso hacer una prueba igual que ya cuando empecemos a interactuar se los cuelgo y no es eso y parece que ya hay el robot o los que están reporta en el canal no lo ven y quizás pasa pero bueno ya por los otros canales por los otros vídeos que tengo de medicamentos visto que están dando chara bueno ahí nos vemos cuídense todos mis amigos youtube bendiciones para todos y aquí estamos nos vemos la próxima